Carabineros de servicio en el plan Frontera Norte logró el decomiso de 170 kilos de droga. El primer operativo se desarrolló por personal de la tenencia Guara durante un control a un camión y a un vehículo que se encontraban estacionados en la ruta A5, cuyos ocupantes se dieron a la fuga. Se encontró en primera instancia 105 kilos de marihuana y un kilo de clorhidrato de cocaína, pero tras seguir la inspección se ubicaron dos cajas conteniendo 38 paquetes de marihuana prensada con un peso de 35 kilos. Mientras en la segunda fiscalización en la ruta A385, a la altura del poblado de Colchane, se divisó un station wagon, modelo délica, en el cual fueron detenidos dos personas de 28 y 22 años, quienes transportaban 29 paquetes con marihuana prensada y pasta base de cocaína. Retiramos del mercado 420 mil dosis, lo que son alrededor de 460 millones de pesos. También resaltar que lo que llevamos corrido a la fecha, hemos aumentado la incautación de drogas alrededor de un 307% y la cantidad de detenidos llevamos corrido a esta fecha, 8 mil detenidos. Y una vez más destacar el Plan Frontera Norte que está dando sus resultados, 170 kilos de drogas que estamos sacando del consumo de nuestros jóvenes, de las poblaciones que transiten por nuestro país. Los decomisos permitieron retirar del mercado 308 mil 600 dosis de marihuana, 84 mil 400 dosis de pasta base y 5 mil 200 dosis de clohidrato de cocaína. En la oportunidad, el general Nash también se refirió a los robos de camionetas que se han registrado camino a Minera Coyahuasi. Actualmente cuatro vehículos son intensamente buscados. Respecto a estos cuatro casos, hay alguna que se debe a descuido de parte de los conductores, pero ya agendamos con ellos varias reuniones. También intensificamos y aumentamos las coordinaciones respecto al control que se debe hacer a las personas que ingresan al interior de la mina y en los sectores alegaños. Así que estamos con ellos trabajando y esperamos tener un resultado. Según el jefe de la primera zona, son cuatro casos aislados, pero los antecedentes con que ya se cuentan serán puestos a disposición de la Fiscalía. Aunque aún se desconoce el paradero de los móviles, no se descarta que hayan tenido como destino Bolivia. Gracias.